En el Parque de la Ciudadela Las Mercedes se llevó a cabo el acto cívico por conmemorar el vigésimo tercer aniversario de la gesta del CEDEPA por parte de la unidad militar acantonada en nuestra ciudad, el BIMOT 1 Constitución. Este evento contó con la presencia del representante del Distrito de Educación, abogado Iván Román, presidente de la Junta Parroquial de Carcabón, Luis Galvez, directores de varios planteles educativos, oficiales, voluntarios, medios de comunicación y más invitados. Como primer punto, parte y honores al comandante de la Brigada El Oro. Luego hubo la entrada del estandarte. Asimismo se entonaron las notas sagradas del himno nacional de la República del Ecuador. Luego se dio paso a la conferencia alusiva por la conmemoración del vigésimo tercer aniversario de la gesta del CEDEPA por parte del Teniente Coronel Edwin Guillermo Cobos, comandante del BIMOT 1 Constitución. Se constituyó el acontecimiento de mayor gloria de los últimos tiempos, una actuación brillante donde los héroes de este épico acontecimiento permitieron que emergiera al alba un nuevo país, una nueva sociedad, una nueva generación, la generación de la victoria. Ellos siempre serán recordados para la prosperidad, en especial aquellos héroes que ofrendaron sus vidas, como el capitán Giovanni Calles, el sargento Luis Hernández, el cabo Héctor Pilco y demás soldados que entregaron su sangre. El CEDEPA es un acontecimiento único que elevó la autoestima de los ecuatorianos, nos unió y marcó para siempre. El CEDEPA se constituyó en el seguimiento para el desarrollo de un tiempo renovado en las relaciones con el Perú, naciones que han sanado heridas del pasado, obteniendo en el presente la victoria de la paz. Y también rendir homenaje a cuatro combatientes que tenemos en nuestras filas. Soldados que estuvieron en el frente de batalla, soldados que combatieron en beneficio de nuestra institución. Luego se hizo la entrega de una ofrenda floral a los caídos en este conflicto. La misma participó invitados y oficiales presentes. El capitán William Bolaños realizó la exaltación a los héroes del CEDEPA. El soldado ecuatoriano es el guardián firme de la patria, al cual se rinde culto hasta en los más recónditos rincones de la geografía ecuatoriana. Son ellos quienes tienen ahora la hombría para llevar a la trinchera la dimensión de la extensión de la patria. Los soldados caídos en el alto CEDEPA son hombres nacidos del pueblo y para el pueblo. Fueron combatientes de élite que el ejército preparó. Y finalmente se realizó la ex significación de la gesta del CEDEPA, donde participaron personal militar. Encontramos una patrulla peruana. Inmediatamente por radio doy parte al escalón superior. Así, el día jueves 26 de enero de 1995, dos patrullas ecuatorianas, denominadas Zafir y Titio, lideradas por sus comandantes, avanzan sigilosamente hasta el sector de base norte. ¡Vamos! ¡Vamos a vencer! Los comandantes de patrulla coordinan y se ubican listos para el ataque. ¡Es ahora o nunca! La respiración se acelera y un calor impresionante crece dentro de sus corazones. Estos combatientes solo quieren cumplir con su misión, desalojar al invasor. Todos conocen la señal para lanzarse al asalto. ¡Ojo! ¡A la calle! Con el explotante de la primera granada, las ráfagas de sus fisciles, con el grito ¡Viva la patria! ¡Viva el ecuador! Se lanzan al asalto. Con el ambiente espeso, con el olor a pólvora, estos soldados avanzan destruyendo al enemigo. Las tropas peruanas ponen resistencia, pero caen muertos por las fratuzas ecuatorianas. El éxito de la operación militar... ¡Solvió patria! ¡Mil veces de patria! ...ha sido rechazado y destruido. El respeto al enemigo hace que se ubiquen en un lugar para que sus compañeros los puedan llevar a su país. ¡Viva la patria! 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 Desde el parque de la Ciudad de las Mercedes se formó Jimson Zucal.